¿Quién envenena las palabras? ¿Quién truca el dado del parchís? ¿Quién me asesina por la espalda? ¿Quién llora si me ve reír? ¿Quién va desnudo a la oficina? ¿Quién contamina mi jardín? ¿Quién ha inventado la rutina? ¿Quién coño me ha robado el mes de abril? ¿Quién va desnudo a la oficina? Donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad comparten colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del caje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita El desamparo y la humedad comparten colchón El desamparo y la humedad comparten colchón El curso que preñaba aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe del latín El desamparo y la humedad comparten colchón 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 ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardé el corazón Tengo un amigo, tan amigo que tiene llave de mi casa La usa mucho menos de lo que yo quisiera que la usara Porque es un placer verlo llegar, verlo reír y sobre todo verlo cantar Yo la palabra genio la uso pocas veces Yo creo que este que va a venir ahora a cantar conmigo es un genio Va a cantar conmigo ruido y se llama Javier Ruibal Además es mi primo, esta es una canción Que hice con Pedrito Guerra y con Panchito Barona Y cuenta la historia de una pareja Que primero le va bien, luego regular Luego regular tirando a mal, luego mal, luego muy mal Luego fatal Y un psiquiatra les dice que en esa pareja hace mucho ruido Ella le pidió que la llevara al fin del mundo Él puso a su nombre todas las olas del mar Se miraron un segundo Como dos desconocidos Todas las ciudades eran pocas a sus ojos Ella quiso barcos y él no supo que pescar Y al final números rojos en la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido que al final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de ventanas Ruido de ventanas Nidos de manzanas Que se acaban por pudrir Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido y al final Por fin del fin Tanto ruido y al final Hubo un accidente, se perdieron las postales y son carnavales y encontró fatalidad porque todos los finales son el mismo repetido y con tanto ruido no se oyó el ruido del carro descubrieron que los besos no sabían a nada hubo una epidemia de tristeza en la ciudad se borraron las pisadas se apagaron los latidos y con tanto ruido no escucharon el final mucho, mucho ruido ruido de tijeras ruido de escaleras que se acaban por bajar mucho, mucho ruido tanto, tanto ruido tanto ruido y al final ruido de amenazas tanto ruido y al final ruido de amenazas tanto ruido y al final tanto, tanto ruido ruido de abogados ruido compartido ruido envenenado demasiado ruido demasiado ruido tanto, 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 tanto ruido ruido platos rotos ruido años perdidos ruido viejas fotos ruido empedornidos mucho, mucho ruido ruido de cristales ruido de gemidos ruidos animales contagiosos contagiosos ruido ruido mentiroso ruido entrometido ruido escandaloso silencioso ruido ruido tanto demasiado ruido ruido acomplejado ruido introvertido ruido del pasado desgastado ruido ruido de conjuros ruido mal nacido ruido 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 sin sentido, ruido de arañantes, ruido, ruido, ruido. ¡Ese es mi Javier Ruibán! ¡Qué gracias!